Les hemos convocado para anunciar la decisión que ha tomado la Ejecutiva del PSN, reunida con carácter de urgencia y extraordinaria esta misma tarde. Ayer escuchamos los hechos gravísimos que denunció en sede parlamentaria la exdirectora de la Agencia Tributaria. Y le dimos la credibilidad que merece por su trayectoria más que acreditada, por lo que planteamos ayer la creación de una comisión de investigación. También ayer y hoy hemos escuchado a la consejera de Economía y Hacienda sus explicaciones al respecto, tímidas y poco contundentes, dicho sea. Tras escuchar a las dos partes, he convocado a la Ejecutiva de mi partido y quiero comunicar a los navarros, por medio de ustedes, que hemos adoptado hoy una decisión política que supondrá dar el giro que necesita urgentemente esta comunidad. La situación insostenible por la que atraviesa el gobierno de Barcina y que venimos denunciando día tras día desde septiembre ha llegado a su fin. Bien, UPN ha agotado el tiempo de descuento que le quedaba al frente del gobierno de Navarra. Dentro de quince días, si la comisión de investigación acredita las gravísimas acusaciones que pesan sobre su gobierno, la presidenta Barcina tendrá que dimitir y convocar elecciones. Y si no dimite, la echaremos nosotros. O dimite Barcina o el PSN la echa. Gracias. Gracias.